Música Hey que tal te saluda Oscar Quenta Hoy aprenderemos a tocar un huayno emblemático del departamento de Ancash Esta canción lleva por nombre quisiera quererte de la autoría de Moisés Castillo Vida Nueva En la versión de Carito Collazos ¿Están listos para aprender? Pues empecemos Música 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 Anda nomás, sigue tu camino, soy una mujer de mucha experiencia Anda nomás, sigue tu camino, soy una mujer de mucha experiencia Música 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 Música